Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vengo a hablar sobre la ruptura de TeleGamer, ¿no? Tal vez el nombre de TeleGamer no te suene tanto, pero el nombre de Sara, la de los videos, sí que te suena, ¿no? Si tú eres, este... pues si tú entras a YouTube a buscar entretenimiento, ¿no? Con tus YouTubers favoritos y colombianos, españoles, bla, bla, bla... De seguro conoces el nombre de Sara, la de los videos. Bueno, ya ha terminado esta historia, ¿no? Al parecer el día de hoy, la chica que interpretaba a Sara, la de los videos, que se llama en realidad Brenda, ha dicho, ha dado las razones, ha expuesto los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de por qué se sale del canal, cabrón, ¿no? Esta es la tercera vez que ocurre esto, güey. Yo creo que existe una maldición con cada intento de troll mexicana. Recordemos a Brenda Bedoya con Deb Ryan Show. Allá por el año 2012-2013, ellos dos trabajaban juntos. El Deb Ryan la grababa con su propia cámara, güey. La grababa... la espiaba con su webcam cuando se estaba bañando. Brenda Bedoya también la grababa. Pero bueno, el judío le editaba los videos y tenían éxito, cabrón. Hablaban de Justin Bieber, de pendejadas que a mí me valen verga, como Selena Gomez. Y pendejadas que yo no entiendo y me valen verga, ¿no? Bueno, y tuvieron éxito, pero después terminaron mal. Terminaron que según el judío la estafó, que según el judío estafó a la guadalupana. Así terminó el primer intento de crear una troll mexicana. Luego vino esta otra, ¿cómo se llama? Esta otra que se me olvida su nombre. ¿Cómo se llama esta morra? Que era bien fan de Kaeli. Esta morra que se besó con Mexi Vergas durante 30 segundos. Bien cabrón, bien asqueroso, no mames. Esta morra... Ah, Britney Jazz. También Britney Jazz, pues ya terminó su época troll. Y ahora ha terminado la época de quien hasta el día de hoy, desde todo el 2015 hasta hoy, fueron los más exitosos en críticas a youtubers. En troleo, Brenda. Brenda Mim. Ya me confundí. No, Sara de los videos ya terminó su época, cabrón. En el video que subió el día de hoy, ella dijo que el tío Paco no la valoraba. O sea, al tío Paco no le interesaba cómo se sentía a Sara. Es que voy a decir Sara, voy a usar el nombre de Sara. Al tío Paco no le interesaba cómo se sentía a Sara. Al tío Paco lo único que le importaba era pinches que estuviera ahí para grabar, ¿no? Y valiendo verga todo lo demás. Esto es lo que ha dicho Sara en su video de hoy. Yo he hablado con los dos a través de mis redes sociales, mis conexiones virtuales, ¿no? Estas que he creado desde hace años. Y he escuchado la versión, ¿no? La versión del tío Paco es que, pues, Sara ha cambiado mucho. Bueno, Brenda ha cambiado mucho desde que empezó a salir con su actual novio. Esa es una de los motivos que dice Paco. También el tío Paco dice que, pues, que se cagan mutuamente, ¿no? El novio de Brenda Mim y el tío Paco y todo el equipo de Telegamer. Hay pedos, ¿no? Ya no podías llevar a Sara a las grabaciones si Sara no quería ir a grabar o Sara no quería ir a las convivencias de Telegamer si no llevaba a su novio. Y el tío Paco no podía permitir esto porque se cagaban, güey, ¿no? Entonces, esto es un pedo que ya, güey, se volvió de YouTube, ya pasó a personal. Pero si tú entras al canal de Telegamer, te vas a dar cuenta que los 40 videos más populares, repito, los 40 videos más populares de Telegamer, son donde sale Sara la de los videos, donde sale Brenda Mim interpretando a Sara la de los videos. Y ahora ella se sale. Esto es una decisión muy difícil porque, pues, la gente te conoce por cierto contenido. Y ahora que te sales, porque ya no te llevas bien con tus compañeros de trabajo, y ahora que te sales Telegamer, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, la gente ya está, ya te identifica por algo, güey, ¿no? Yo por eso sigo haciendo esta mierda, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sara, si ya se cansó de criticar, si ya, si no quiere, pues, que le afecte en su vida personal, yo creo que ella está en su derecho de salirse de Telegamer y de decir, bueno, pues, ya, ya tuve mi época loquilla, ¿no? De troll, pero ya no quiero seguir porque, pues, me llevo mal con el tío Paco, y el tío Paco se lleva mal con mi novio, le tira mierda, hace memes de él, güey, eso se me hizo muy infantil, güey. Pero, pero eso es todo, cabrón, eso es todo, rompieron, ya, terminó, pum, se hizo mierda. Los críticos más exitosos desde el 2000, la mitad desde el 2015, desde la mitad del 2015 hasta ahora, ellos eran los que, pues, jalaban gente con sus críticas, ¿no? Ay, cabrón, a veces yo me preguntaba cómo es que podían seguir juntos o si algún día iban a tener pedos y, oh, sorpresa, el día de hoy tuvieron pedos. Bueno, esta semana ya se reveló y porque yo decía es que ese canal de Telegamer no es como, no es como Mexivergas, no es como que una persona se dedica a hacer todo, ¿no? El de Telegamer era un equipo, Sara era la imagen y el tío Paco era el quien escribía los guiones para que sabía qué es lo que le iba a calar a los fanboys, ¿no? Entonces era un equipo, güey. Entonces, si ese equipo no lo logras mantener unido, va de verga todo. Y, bueno, pregúntale a Whatever Tomorrow, ¿no? Con su crew, güey, que ves que se fue a jugar fútbol y todo el crew se fue por su lado. Pregúntale cómo les fue. Llegó otro crew de No Me Revientes y les quitó, pues, les quitó un poco, un poco de cámara, ¿no? No toda, pero, pues, les quitó cámara. Entonces, pues, ya ha terminado esto. Yo espero que el tío Paco va a subir un video, ¿no? Dando su verdad. Yo he escuchado la verdad de Sara. Sara ya no estaba a gusto. Sara ya no quería recibir el odio de la gente. Y, bueno, amigos, es lo que yo digo de nuevo. O sea, cuando tú vienes a YouTube, tú creas un personaje. Bueno, en mi caso, en el caso de muchos, cabrón, en el caso de todos. Hay gente que dice, yo no soy un personaje, yo soy así. No mames, cabrón. En YouTube, en Internet, eres diferente, cabrón. Entonces, yo creo que Sara no supo distinguir entre lo que le decían a ella como persona y lo que le decían al personaje de Sara. No supo hacer una línea, ¿no? Y tampoco tenía claro los motivos por los cuales criticaba. Ella ha dicho que no le gustaba juzgar, no le gustaba criticar a la gente. Entonces, ¿qué pedo con esos videos que hiciste, no? Pero, bueno, ya terminó todo. Y este video solamente era para decirte que mientras me subo y me bajo el cierre, cabrón, el equipo de Telegamer está desintegrado. Sara, la de los videos, se ha salido del canal. Y yo, por lo que he notado, ya están perdiendo suscriptores, Telegamer. Desde que se supo que Sara, la de los videos, ya no iba a salir más en ese canal. Yo he visto mínimo 500 de suscripciones. 500 subs inconformes, cabrón. Así que yo espero que el tío Paco también diga su versión, güey. Pero que digan las netas, ¿no? Que digan la neta de que ya no se llevaban bien, güey. Según esto, Sara en los videos ha dicho... Bueno, Brenda a mí me ha dicho que el tío Paco solamente la encontentaba, la encantaba, la encandilaba para llevarla como un viejecillo que te regalaba dulcecillos en el campo para llevarte a su cabaña, ¿no? Y así la llevaba a grabar y después le valía verga lo que sintiera Sara, ¿no? Entonces, yo creo que sí tuvo influencia el novio porque Sara se refugiaba en sus amigos. Sara aceptaba las órdenes de Paco sin poner un pedo. Y ahora que tiene, pues, una relación sentimental con su nuevo noviecito, ojalá les duren mucho su amor. Que parecen hermanos, ¿verdad? No es mal pedo, pero sí parecen hermanos, güey. Yo espero que les dure mucho porque, pues, Brenda Min ha dejado el papel de Sara. O sea, y todo el mundo la conoce como Sara, no como Brenda Min. Pero bueno, yo ya me voy a la verga. Esto es lo que te quería decir el día de hoy. Otro intento de crear un troll mexicano, una trola mexicana, güey, que se va a la mierda, güey. Que tienen éxito durante un corto periodo de tiempo y después, ¡pum! Se esfuman. Tal vez ese es el destino de todas las trolas mexicanas, ¿no? Todas las trolas aztecas.